Yucatán es el nuevo integrante de la Red Internacional de Observatorios Sostenibles, INSTO, plataforma que acoge a los observatorios de los destinos comprometidos con el desarrollo sostenible del turismo en pruebas, enfoques participativos y transparencia. El Observatorio Turístico de Yucatán se constituyó en 2018 como agencia de inteligencia que genera y gestiona información a partir del monitoreo del desarrollo turístico. Por medio del trabajo se identifican los retos y oportunidades claves en la sustentabilidad derivado del diseño de políticas orientadas para apoyar el desarrollo sustentable e integral del destino, incrementando su competitividad. Con su ingreso a la Red INSTO, contribuirá a que Yucatán gestione el desarrollo turístico de forma responsable y sustentable, adoptando la visión holística en el desarrollo de estrategias adecuadas e innovadoras para repensar el turismo. La titular de Cefotur, Michelle Friedman Hirsch, indicó que desde el inicio de la Administración Estatal se trabaja por perfeccionar el observatorio para medir y preparar estrategias precisas para Yucatán, dejando claro que están contentos de ser integrados a la Red de Observatorios Turísticos Sostenibles de la Organización Mundial del Turismo, siendo el segundo certificado en México y en evaluar mejor a Yucatán y contribuir con mejores datos al turismo global. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán